Bueno, realmente no esperaba otro, pero los juegos son un éxito ya desde ahora. Los escenarios muy bonitos, de verdad me encanta mucho el concepto de un solo parque, el parque único, y tener a todos los chicos acá y todos los deportes acá, eso realmente da un toque muy especial a los juegos y tener al futuro del deporte suramericano aquí reunidos, realmente es algo muy bonito, muy especial. Conozco bastante bien a la ciudad de Rosario, me gusta mucho, me encanta la gente, la capacidad organizatoria de la ciudad y en este momento los Juegos Suramericanos de la Juventud sabía que iban a ser un éxito. Esos terceros juegos me dan la convicción realmente que nos tenemos que enfocar sobre los atletas, los jóvenes deportistas, porque ellos son la futura generación de los deportistas olímpicos. Aquí, en este nivel, el nivel de los Juegos Suramericanos de la Juventud, empieza el deportista de nuestro continente. El deportista merece y necesita un trayecto de desarrollo continuo y con estos Juegos, después de los Juegos de la Juventud, los Juegos Panamericanos Junior, poco a poco tiene su trayectoria definida y desarrollada a nivel olímpico. Y lo que uno aprende a través del deporte es realmente son las lecciones de la vida, la disciplina, el trabajo en equipo, trabajar duro para un objetivo. Esto es la mejor escuela para una persona, para un ser humano, y realmente espero que aprovechen para conocer otros países, conocer otras culturas. Siento súper privilegiada de formar parte de este mundo olímpico y realmente espero que muchos deportistas, pero personas que todavía no están practicando el deporte, toman el deporte como algo importante para su vida. Siento súper privilegiada de formar parte de este mundo olímpico. Formamos un mejor mundo a través del deporte.